¿Qué hondis? Bienvenidos al canal, yo soy Brenda Sinache y vamos a empezar con el video. Oigan, el video de hoy va a estar súper padre porque es ropa para el verano, ya ven que ahora se ando usando mucho pop de color, entonces escogí piezas claves para darle color a tu guardarropa. Y oigan, no quiero que se olviden que toda esta semana hay hot sale, entonces no quiero que se pierdan las ofertas. Aquí les voy a poner un código específico para esta campaña que va a ser válido del 22 de mayo al 5 de julio. Y pues bueno, puedes obtener grandes descuentos más si lo utilizas durante esta semana, entonces son ofertas sobre ofertas. Y pues bueno, si estás viendo este video después de estas fechas, puedes usar el código normal, Brenda Sinache, para obtener un 15% de descuento. Pues ahora sí, vamos a empezar con las prendas. Pedí cosas así como que básicas y también como que outfits o vestiditos para determinados eventos, así que pues bueno, vamos a empezar. Me mandaron bastante ropa, lo cual yo estoy muy contenta porque entre más cosas me manden, más tengo para mostrarles. Y acuérdense que aunque ellos me manden las cosas, yo no estoy obligada a decir cosas 100% buenas de ellos. Ya saben, desde un principio yo siempre he sido bien honesta si algo no me gusta, si la tela, si la hechura, si lo que sea. Yo siempre se los menciono porque me ha costado muchísimo trabajo tener esta credibilidad. Eso creo que para mí es súper importante que les quede muy muy claro. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, oigan, creo que es súper importante así como que tener piezas básicas. Y pues, oigan, quiero, no, espérenme, quiero enseñarles primero. Pedí dos bolsas. Vean nada más qué bonita está. Trae aparte, vean, una cadenita que le cuelga, le puedes quitar esta y ya nada más usas esta. La verdad está súper bonita. Hace un tiempo yo quería comprar una bolsa y me acuerdo que fui a Louis Vuitton y había una muy similar. No les estoy echando mentiras. Creo que el tono es un poquito más claro. Este es como que más color huesito y la otra es un poquito más blanco como que ostión. La otra es un poco más grande. El diseño está muy 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 similar. Si encuentro la foto de Louis Vuitton, se las pongo por aquí para que vean que realmente está muy parecida. El precio regular es de $430 pesos. Evidentemente no es de piel, es polipiel, pero la calidad está muy bien, está muy bien hecha. Las costuras, la cadena está pesadita, no es de esas que son plásticas y que nada más es una vista. Está pesadita, se ve también de muy buena calidad. El herraje por $430 pesos creo que está súper linda y ve nada más. Súper, súper coqueta. Ahorita me la pongo ahí con algún outfit para que ustedes vean cómo es que se ve puesta. La verdad es que se me hizo súper linda y muy combinable en esta temporada. Déjenme les enseño la otra bolsa que pedí. Vean nada más. ¿A poco no está padrísima? Me gustó muchísimo el diseño de la cadena. Vean. El tamaño está bruto. Me encantó. Oigan, no había visto. Espérenme. Traía aquí adentro un tirante largo. Ay, bruto, bruto. Eso la verdad me fascina. Híjole, eso hace como que las bolsas sean un poquito más versátiles. La puedes usar de dos formas. Y ve, ya bien padre. Es una crossbody. Y pues esto que le da una vista muy, muy, muy bonita. Les digo, el tamaño está padrísimo. Creo que tenemos bien claro que no son bolsas de piel. Pero, pues sí, la verdad es que el tamaño está muy, muy padre. Te cabe perfecto. Cartera, celular, teléfono, llaves, lentes. Y ahora que me doy cuenta lo versátil que es, pues creo que me gusta muchísimo más. Oigan, está en $380 pesos. Y hay de varios colores. Híjole, la rosa está preciosa. Uy, la verde menta también. Oigan, no, esta bolsa yo honestamente sí se las recomiendo. Está muy, muy padre, muy funcional y muy versátil. Ahora sí, déjenme les enseño. Mandé pedir cosas bien básicas. Este vestido, creo yo que ya lo había pedido. Es así, largo, de línea A. Me encantó el color. Y me gustó porque es un vestido así, nada más de algodoncito, de tirantes, suelto, para andar a gusto en tu casa, para ir al súper. Me fascinó que tiene bolsas. Déjenme les pongo aquí la foto para que lo vean. Siento que lo puedes arreglar o hasta usar, si quieres, para estar acostada en tu casa. Siento que sí tiene opción de poderlo vestir un poquito más y pues ya a lo mejor te puedes ir a, pues que a desayunar con las amigas o así. Este vestido está en $389 pesos y no les puedo explicar. Muero por traerlo puesto porque es una tela súper cómoda, es algodoncito, así como que stretch. Ya, basta de bla, bla, bla. Todo, eso sí, súper importante. Todas las prendas las pedí en talla S, que no se me olvide. Eso es súper importante. Ay, no, no es cierto. Hay unas que las pedí talla M y me arrepiento. Pero ahorita les voy diciendo cuáles. Pero bueno, este vestido en particular es talla, ¿qué talla es? No me acuerdo si es talla S. Este vestido en específico es talla XS. Mucho bla, bla, bla. Y ahora sí, vamos a ver cómo es que se ve puesto. Y bueno, oigan, pues vean este vestido. La verdad es que está súper, súper cómodo. A mí me fascinó. Vean nada más qué padrísimo tiene aquí las bolsas. Súper básico para andar bien cómoda. Vean nada más por la parte de atrás. Les decía, es así, en línea recta. Pero igual le puedes poner aquí un cinto en esta parte. Si quieres que se vea un poquito más acinturado. Y vean nada más, para enseñarles la bolsa, cómo se ve. ¿A poco no se ve súper padre? Vean nada más. Me encantó el tamaño de la bolsa. Déjenme, me acerco para que vean. Honestamente, a mí me encantó. Está súper práctica. Ya sea que la puedes usar así de crossbody o igual y nada más. Así la haces un poquito más como que salidorcita. Las dos piezas a mí me encantaron. El vestido ni se diga, está súper cómodo. Lo amo. También pedí este vestido. La verdad es que se me hizo un vestido como que para esos días que dices, ya me cansé de pensar qué ponerme, qué me puedo poner. Este vestido. Súper fácil, coquetón. Me gustó el detalle que tiene la parte de abajo en ambos lados, que tiene como listones para tú medirle el largo y aparte le da una vista. Está súper padre ese detalle porque al momento en que tú les tiras a los cordoncitos, se va haciendo aquí como que corrugadito. Este lo pedí en talla S. Déjenme, les pongo aquí la foto para que vean. Lo puedes accesorizar y que se vea un poquito más formal. El precio es de $323 pesos y el vestido, el color, todo está así como que muy padre, muy de moda. Y pues vamos a ver cómo es que se ve puesto. Bueno, ahora vean este vestido. La verdad está padrísimo. Está así como que muy básico, muy del diario. Les decía que me encantaron estos listoncitos que traen aquí a los costados. Porque ya le puedes dar el largo que tú quieras. La tela está muy cómoda y lo que les decía que la puedes así como que... Déjenme, me acerco para que vean ese detalle. Que la puedes así como que arrugar un poquito de aquí. Vamos a ver cómo se ve con esta bolsa. Ve nada más. Esta bolsa como que le da el toque. ¿A poco no se ve súper padre? Y pues bueno, la bolsa la haces un poquito más informal si le pones esta correa. Pero se la puedes quitar y solamente dejarle esta. Y pues ya traes una bolsita así como que más coquetona. La verdad, los dos artículos, tanto el vestido como la bolsa, me encantaron. Bueno, acuérdense que estamos en las cosas así como que muy básicas. Después mandé pedir este trío de blusitas. Vean nada más qué bonitas están. Color menta, una blanca y una fuchsia. Me encantó el corte que tiene en la parte de adelante. Es así como que una sedita. Estas las pedí en talla M por la cuestión del busto. Porque dije, no quiero que me quede muy apretado del busto. Y a final de cuentas, si me queda como que aguada de acá, pues no importa. Ese es el punto. Ahora con los pantalones así súper trepaditos, pues nada más me la fajo y ya se ve súper bonita. Me gustó mucho el escote de la parte de adelante. Y pues bueno, por la parte de atrás es así nada más recto. Y la verdad es que se me hizo un excelente precio. 382 pesos. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que se ve puesta. Vean nada más qué bonita está esta blusa. Les decía, me encantó el escote que tienen. Déjenme, me acerco para que lo vean mejor. Vean nada más qué bonita está. También trae este ganchito en la parte de acá, que es lo que me gustó. Para que tú le puedas ajustar y que ya decidas dónde quieres el escote. Si un poquito más arriba, más abajo. Déjenme les enseño los otros dos tonos que vienen. Está este que es un tono así como que pistache. La blanca. Y vean nada más cómo se ve así. Súper lindo, bien coqueto con la bolsita también. Le quité el otro tirante que se ve un poquito más informal. Súper linda. Honestamente, tanto la bolsa como las blusas me encantaron. Pedí esta blusa también súper básica. Yo tengo tres de estas de Zara. Y dije, me dan ganas de pedir una nada más para ver qué onda, si está similar. Y la verdad es que la tela me gusta un poquito más la de Shein. La de Zara es más delgadita y como que se le hacen bolitas. Y esta sí la estoy sintiendo un poquito más resistente. Claro, me hace falta lavarla y ver si se le hacen las bolitas que se le hacen a las de Zara. Esta también la pedí en talla M, creyendo que iba a venir un poquito más chica. Digo, no siento que me va a quedar muy aguada, pero pues sí, la tela es muy stretch. Entonces, una talla S creo que para mí hubiera estado un poquito mejor. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se ve. Lo que me encanta es que tienen una variedad de colores impresionante. Tienen muchísimos tonos, Zara. Creo que tiene como 5 o 6 tonos. Y aquí estoy viendo como 30 tonos. Y obviamente el precio. Estas cuestan $272 pesos. La verdad, no están nada caras. Son súper básicas. Te sacan de miles de apuros. Siento que se va a ver súper padre con jeans. Así que, pues vamos a ver cómo es que se ve puesta. Y bueno, oigan, en cuanto a esta blusa, el color la verdad me gustó muchísimo. Es así como que un rosita bubblegum, color chicle. Y sí les tengo que decir, creo que me gusta más la calidad de esta que la de Zara. Déjenme, me acerco para que la vean bien. Es así en cuello como que halter. Esta me gustó en específico porque es doble. Toda la panty blusa es doble. La de Zara nada más la trae así como topcito. Y pues bueno, el precio, pues nada que ver. En cuanto a la talla, creo que esta, aunque la pedí M, me queda bien si me hubiera encantado pedir la S para que me quedara más así ajustada y me hiciera como que más formita. Pero la M, la verdad es que no me puedo quejar. Sí me gusta mucho. Y pues bueno, la verdad es que es una básica que puedes combinar con muchísimas cosas. La puedes hacer más casual, así como lo traigo yo. Miren otra vez la bolsita. Creo que se ve súper lindo. Definitivamente estas, córrele, pídelas en todos los colores que quieras. Porque aparte de baratas, están súper básicas y súper bonitas y de muy buena calidad. La verdad, me encantaron. Ok. Después me pedí otro set de panties. Les voy a poner la foto por aquí para que vean de lo que hablo. Pedí dos sets de esos. Vienen seis variedades de tonos. Ahí tú decides cuáles son los que necesitas o te gustan más. No sé si vieron en la foto. Son como que de diferentes tipos de escote. Son todas estas, les digo. Yo pedí dos sets. Y bueno, el set de cuatro panty blusas está en $625 pesos. Cometí el error de pedirlas en talla M porque no me fijé en el tipo de tela. Yo pensaba que eran de algodón y no. También son como que de licra. Como la vi en la foto, también vi que tenían como que era una tela abarrotada. Entonces yo dije, ok, es la típica de algodón. A lo mejor va a estar un poquito apretadita. No va a dar tanto de sí. Prefiero pedir la talla M. Y pues no, resulta que es la de licra. Entonces, pues obviamente esta sí estira un poquito más. Y pues bueno, déjenme se los enseño. La verdad es que me gustaron muchísimo los tonos. Ve nada más. O sea, con estas tres la armo para todo el verano. La verdad, me encantaron. Esta la verdad también me encantó. Y pues bueno, la básica negra. A esta sí pidan su talla. Yo cometí el error. Creo que como quiera me van a quedar. Pero sí me hubiera gustado que estuvieran un poquito apretaditas. Les digo, la tela me gustó mucho. Vamos a ver qué tal se ven puestas. Oigan, vean esta panty blusa. La verdad es que me gustó muchísimo el estilo. Vean por la parte de atrás. También es así cruzadito. Creo que sí las debí haber pedido talla S. Porque las pedí talla M. Porque sí me quedan un poquito así como que aguaditas de aquí. Y pues bueno, no sé si puedan ver esto de aquí. Que me quedaba un poquito aguadito. Vean nada más también en este tono. Qué bonita se ve. Y me encantan los diseños. Todas son de diseños diferentes. Y vean esta así que bonita se vería. Un hombrito como que descubierto. Creo que sí valen la pena. También está este diseño. Que es así, nada más de cuellito redondo. Sin mangas. Muy linda. Y también está... Oigan, parece aquí venta. Pero no, no les estoy vendiendo nada. Se los juro. Nada más porque quiero enseñárselas bien. Y también viene esta así de cuellito cruzado. Muy que sacan de apuros ese tipo de cosas. Y pues bueno, esto así para andar aquí del diario en la casa. Obviamente si quiero ir... Ay, que se me olvidó algo. Déjame voy a Luxo. Mira, ahí voy con mi bolsita bien linda, bien coqueta. Y oigan otra cosa. Estos loafers, por favor pídelos en Sheep. No saben de los apuros que me han sacado. También les voy a dejar la descripción acá abajo de estos loafers. Porque qué bárbara. Los he usado una cantidad que no les puedo explicar. Están padrísimos. Y pues bueno, estos bodys, honestamente, también se los recomiendo. Están padrísimos. Ok, aquí ya vamos a entrar a la siguiente etapa del video que les digo. Pedí un par de cosas un poquito más como que formalitas. Así que vamos a ver qué tal están. Primero tenemos este vestido. Vean nada más qué padrísimo está el estampado, los colores, el diseño, las manguitas. Les voy a poner aquí la foto. Vean la espalda que tienes. Es igual, por ejemplo, si tienes alguna primera comunión, algún baby shower, que sea en algún jardincito. Y en épocas de calor, sobre todo aquí en Monterrey, qué bárbaros. Qué calor he estado haciendo. Y la verdad es que, pues bueno, está súper fresco, muy lindo. Este vestido, el estampado me encantó, que es así como que de unas flores muy hawaianescas, los tonos, la espalda. Este creo que también lo pedí en talla S. Este está en $458 pesos. Es largo hasta el piso y se va haciendo así como que en capitas. Y pues, ahora sí, vamos a ver cómo es que se ve puesto. Vean nada más este vestido. Qué lindo está. La tela, sí les tengo que decir, no es de mis telas favoritas porque es una tela como que aplasticadita. Pero la verdad es que el vestido está muy bien hecho, muy bonito, me fascinó. Vean nada más las manguitas que trae. Vean la espalda. Ay, Dios mío. Ay, me atrevería a ponérmelo con esa espalda. No sé. Ve nada más. Wow. Ay, a este siento que también le combina esta bolsa. Qué lindo. Ve cómo se ve. Siento que igual y este vestido para andar así como que en la playa está espectacular. Ve nada más las manguitas. ¿A poco no están súper coquetas? Aquí tiene elástico para que no te quede tan apretado. No es de zipper por ningún lado. La verdad es que el vestido sí está muy bonito. Les digo, la tela no es como que mi favorita. Pero, pues sí, el vestido la verdad, para qué les echo mentiras, sí está muy bonito. Oigan, después pedí un vestido que está, hijo de su, no, 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 no. Bueno, a la modelo, como pueden ver, se le ve espectacular. Me encantó el tono, me encantó la transparencia. Vean nada más el caramelo de vestido que es. Está precioso. Me encantó esta parte de aquí que tiene transparencias. Déjenme les enseño. Esto es algo que no había visto en este tipo de vestidos. Por dentro, vean, trae copa forrada. Y, pues bueno, ya después es un vestido recto, de encajito. El tono está precioso, muy de temporada. El diseño me encantó. Está como que medio coqueto, pero sweet. Híjole, no había visto. También lo tienen en tono celeste. Se va a ver espectacular. Pero bueno, el precio de este vestido es de $469 pesos. Es muy buen precio. Ahora sí, vamos a ver cómo es que se ve puesto. ¡Ay, ya me lo quiero poner! Oigan, vean nada más este vestido. Me fascinó todo. Tiene un solo defecto y ahorita se los voy a decir. Me encantó todo el tono, el largo, la transparencia de aquí, el corsé. Todo está súper padre. Déjenme me acerco para que puedan ver bien el estampado. Pero vean nada más qué bonito se ve. Por la parte de atrás, la parte de arriba es en transparencia. Y luego ya otra vez tiene forro. Ahí, sorry que no me lo pude abrochar hasta arriba, pero ahorita estoy sola y pues no me lo puedo abrochar sola. Los tirantes creo que... Ve. Están un poquito aguados. Les sobra un poquito, pero bueno, creo que eso es arreglable. Este también, miren. No les digo que esta bolsa fue súper versátil. Combina absolutamente con toda la ropa. La verdad es que me fascinó. Qué bonito vestido. Después, oiga, mandé pedir esto. Sí me arrepiento de haberlo pedido. Siento que yo ya no tengo edad para andarme poniendo estas cosas. Igual y la falda sí la voy a poder usar súper bien. Pero este crop top igual se lo regalo a mi sobrina. O sea, ¿qué ando haciendo yo pidiendo crop tops? Les voy a decir una cosa. Yo pensé que a lo mejor si me subía un poquito más la falda, no iba a mostrar tanta piel. Pero sí, la verdad es que el crop top está demasiado crop top y se ve... Ya está ridículo que me suba la falda hasta acá está el cuello. Creo yo. Está muy bonito. Si tú eres una chavita, obviamente, definitivamente. Claro que sí. Bueno, también es que la regué, lo pedí talla XS. Ay, no, Brenda, de veras. Yo no sé qué andas pensando. Miren, les voy a poner la foto para que lo vean. La verdad, está padrísimo el conjunto. Yo pensé, les decía, que me iba a poder trepar un poquito más la falda. Pero el crop top de planos está demasiado cortito. Tal vez mi error fue pedirlo talla XS. Lo hubiera pedido talla S y a lo mejor sí hubiera podido. A la modelo se le ve espectacular. Se le ve precioso. Tienen una gran variedad de tonos. Y el costo es de $414 pesos. Me lo voy a probar con toda la pena del mundo porque sí, está demasiado, demasiado cortito. A mi sobrinita le va a quedar divino. Katy, avísame si lo quieres. Aquí te está esperando. Siento que a lo mejor la falda sí la pudiera usar. Pero, ¿para qué le deshago el conjunto a mi sobrina? Mejor se lo regalo a ella. Está precioso. Me encantó la tela. Es así como que también de una tela abarrotada de licra. Pero esta es más gruesa y es como que spandex. Te ayuda, vaya, a formar la figura. Ya me voy a callar y vamos a ver cómo es que se ve puesto. Oye, ¿qué les digo? O sea, no, yo ya no tengo edad para andar usando este tipo de cosas. Digo, está precioso. No me malinterpreten. El outfit está precioso. La blusita está preciosa. La falda está muy padre. La tela está padrísima porque es así grúesecita. Entonces, te ayuda darle forma al cuerpo. Y miren, lo peor del caso es que... Ay, también me combina con mi bolsita. Yo honestamente sí lo recomiendo. Y bueno, otra prenda que se me hace muy básica. Digo, ya sé que en todos los videos siempre saco este tipo de camisas. Siempre trato de pedir una camisa de botones. Pero que tenga algo diferente, ¿no? Que no sea la básica. Esta me gustó porque tiene hombreras. La tela la verdad es que pues sí, se me hace súper bien. Está muy linda. Me gustó el detalle de las bolsas que tiene aquí enfrente. Las sombreras. El corte. Y esto, acuérdense, ya sé que también siempre lo digo en mis videos. Si formas un triángulo, te va a crear la ilusión de que tu cintura es más pequeña. Entre más amplios te hagan los hombros. Eso es lo padre de las sombreras. Que te da la ilusión de cintura más pequeña. Creo que es una prenda también súper básica. Muy necesaria en tu guardarropa. Esta también la pedí en talla S. Y el costo de esta blusa, o camisa más bien, es de 317 pesos. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que se ve puesta. Vean nada más. Me gustan muchísimo las bolsas que tiene aquí. Déjenme la saco para que la vean completa. Te la puedes poner ya sea por dentro o con un nudito. Nada más así. Con jeans, con shorts, con lo que tú quieras. Y mira, creo que con esta bolsa también le queda perfecto. La verdad es que es una blusa sencilla, pero que te saca de bastantes apuros. Qué coqueto se ve. La verdad me gustó mucho. Acuérdense que todo lo que traiga hombreras va a hacer que tu cintura se vea un poquito más chiquita. Lo que estoy haciendo con esto es formar así como que un triángulo invertido. Y pues ayuda a estilizar la figura. La verdad es que esta pues sí. También me gustó. Está padre para el diario. Me gustó. Y bueno, dejé este artículo para el final. Bueno, este par de artículos. Esta blusita. Vean nada más qué cosa tan linda. Déjenme se los acerco para que vean bien los tonos. La marca Shein Premium es la Motive. Y acaba de sacar una colaboración con varios pintores. Esta es con Van Gogh. Déjenme les dejo la foto para que la puedan apreciar bien. Porque no sé si los colores se puedan ver bien. La verdad está espectacular. Se me hace una blusita súper tierna, romántica. También muy versátil. La pedí en talla... Déjenme les digo qué talla la pedí. M. También por la cuestión del busto. No quería que me quedara muy apretada. Es de 100% seda con encaje. Y el costo es de 880 pesos. Ya sabemos que es la marca Premium de Shein. Que es más o menos una calidad de Zara. Es la marca Motive. Y pues bueno, aparte es la colaboración con Van Gogh. Ay no, se me hace súper lindo. Los tonos la verdad es que son mis favoritos. Que son así como que aqua, lila. Específicamente esta blusa la pedí. Para ponérsela a este traje que mandé pedir. Tenía tantas ganas de un traje lila. Este lo pedí talla XS. Y este también es de Shein Sexy. Me encantó que está así como que arremangadito. Trae su pantalón. Viene así como que en el conjunto. Y pues bueno, es un saquito. No se abrocha. Sí les tengo que decir que lo que no me gusta de los sacos. De Shein es que no vienen forrados. Es lo único que no me gusta. Pero pues bueno, si no lo volteas pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Así que pues no es gran problema. El pantalón también me gustó muchísimo. Ahorita se los enseño ya puesto. Ay me cansé del brazo. Si pueden ver, a la modelo se le ve preciosísimo. El precio está $878 pesos por el saco y el pantalón. Vamos a ver cómo es que se ve puesto. Oigan, vean nada más. ¿A poco no se ve súper lindo? La verdad ya tenía muchísimas ganas de un traje completo así de un color pastelito. Y creo que está súper lindo. Me gustó también mucho el detalle de la manga. Que ya viene como que corrugadito. No sé si lo puedan ver. Te da la apariencia de que está como que ay me lo arremangué. Pero así se queda. Bien padre. La verdad me gustó muchísimo. Está súper coqueto. El largo del saco está bruto. Igual puedes usar las piezas por separado. O los pantalones también los puedo usar así solos y se ven bien padres. Me encantaron las pinzas que tiene aquí. Creo que se ve muy lindo el pantalón con estas pinzitas. Honestamente me gustó muchísimo. Y bueno oiga, pues eso es todo por el día de hoy. A mí la verdad es que en esta ocasión me gustaron mucho las prendas. Creo que hubo varios éxitos. Ustedes díganme cuáles fueron sus prendas favoritas. Porque ya saben que a mí me encanta estarlas leyendo. Y pues bueno, tengo que decirles. Creo que mis favoritos en esta ocasión. Creo que fueron los vestidos. Este está espectacular. Este la verdad muy sencillo. Pero muy 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 padre. Y este está divino y delicioso. Creo que en el haul de hoy todo está, híjole, padrísimo. Vale muchísimo la pena. Pero como siempre ustedes ya saben que ustedes tienen la última palabra. Ya saben aquí les voy a dejar el código que pueden usar para obtener descuentos especiales. Y acuérdense que toda esta semana va a estar el hot sale. Así que van a ser descuentos sobre descuentos. Bueno, una cosa muy barata. Así que no desaprovechen esa oportunidad. Y qué más, qué más, qué más, qué más les voy a decir. Pues bueno, creo que ahora sí eso es todo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram. Y en todas estoy como Brenda Sinach. Eso es todo. Gracias por ver el video. Ya saben que las amo y las adoro. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.